Sufrida Si me piqueo un antivete y me empiezan a tocar los huevos con que pebolla hago es cuando me lo paso bien Porque es cuando me has trijardeo para romper la partida, ¿sabes? Y cuando la rompes te parte el culo, después tienen que arrodillarse ante tu supremacía Y mi divinidad Mirad como me corteja el calvo, ¿habéis visto el cabrón? Vamos a mostrar sus habilidades Venga, vamos para allá Voy a empezar con la W, Sobrinillos Y esperaré un poquillo a tirarla porque así hace más daño, ¿eh? Que si no me van a abandonar, ahí Si no me ha abandonado muy pronto, ¿sabes? Si la tiro de primera me abandona y después Todo lo que le quita a la rana tengo que ser básico si me revienta A este le vamos a quitar un poquillo porque si no, no sé, yo se me lo voy a acabar haciendo Y luego que te curas con el chalco de los cojones, ¿eh? Se ha aprovechado un poquillo el chalco, pero prefiero así, ¿sabes? Y que no me esté el bicho este pegando todo el rato Ahí voy a penetrar para aquí arriba Mira como se quema los cojones Se le están poniendo putrefactos ahí en el chalco Es la idea Dale, amiguita Está muerto, ¿eh? ¿Cómo era usted, caballero? No farmea lento, ¿eh? O sea, no es lenta Las goyes así con más de uno, quitando el sapo mórbido Lo hace bastante bien Y como te curas El chalquillo te cura bastante Lo único que voy a salir sin... Voy a salir sin vida para hacer un Erlican Que últimamente me estoy aficionando mucho a hacer un Erlican Pero bueno, vamos a ir a base y... Vamos a ver... No sé, nos haremos el red y a ver qué... Qué culo nos garchamos por ahí, Sobrenillo Me va a dar usted este El acechado, el Sobrenico, me va a hacer, me va a hacer Es que el otro tampoco creo que le saque mucho partido Le ha de gastar un poquitín el... El cabezón Bueno, está bien Para el que no lo sepa... Garen es algo counter de... De Riven, pero bueno, una Riven buena se la puede jugar igual, ¿eh? Lo que realmente contra él está a Riven por todos lados es... Es Poppy, ¿eh? Poppy sí que la revienta Que se pone con la W ¿Sabes? Cada vez que la otra va pegado a un brinco se estrella ahí No es Word Prácticamente la anulas, ¿eh? Si es que farmea bien Si es que la tengo que querer yo a esta señora Venga, y luego vamos para arriba Eh... Maldito cabezón Sos un pinche culiado Váyase a la merca Ahora voy yo Ahora es cuando voy yo Guapo, ya cae un montón de minions, ¿eh? Mira, mira lo que me cura ¡Muera ese golfo! Lo puedo matar, ¿eh? Con el slow Eh... Venga, hombre ¡Qué suerte va a tener! ¡Qué suerte! O sea... Lo revientiza con el Red X hacia delante y no le pillaba, tío En el básico Debería haberlo pillado, ¿eh? Me cago en la puta Es que... Bueno, tampoco es que Morgana tenga muy poco movimiento base, ¿sabes? De él, normal ¡Qué asco y qué rabia! Llego a gastar el flash Está bien Lo bueno es que él también ha gastado el flash Así que intentaremos cankearle si podemos, ¿eh? Ese golfo es nuestro, sobrinillo No tiene nadie ¡Muera, sostén! ¡Muera, sostén! ¡Muera, bien! Esta creo que no tenía... Perdón No ha tirado toda la sport Es el bendito Ignite, tío Pues bueno ¡Qué pena más grande! Me voy a tener que coger todo esto, sobrinillo No quiero No quiero hacerlo Creo que voy a tener que hacerlo ¿Está bien? Madre mía, parezco un chino farmer aquí Estos son míos, ¿eh? ¡Dámelo! Venga, bien Pues bien nos viene Ahora me voy a base y... Bueno, espérate tú, espérate que... Este está sin fly, está algo greedy, ¿eh? Vamos, vamos, síguele, síguele ¡Síguele! ¡No tiene nada, síguele! Buah, estoy jodido Estoy jodido, no tengo flash Me has vendido, golfa Me has vendido, golfa Y mira, tirando ahí, farmeando con la habilidad En vez de tirársela al cabezón, que lo hubiésemos deleteado, ¿eh? Con el... Joder ¡Y se me sale en comando! No era esto lo que quería Me ha metido un ignore esta pava, pero tremendo, ¿eh? Con el burst lo matábamos, a hacerme caso Después sacó un montón con la pasiva y la moción, pero... Con una cárcel y un charco ¿Se la garcha? No, se muere él, se muere él Madre mía, además el pro Galen, ¿sabes? Pero yo sí, le hubiese seguido como el charco hace más daño a menos vida Tengo el thunderlord Le meto una Q y una W Y con que ella le metiese un par de Qs Lo matábamos, sí Y después... Abumu no es problema Me tiro el escudo negro, ¿sabes? No me puede pillar Pero se ha quedado ahí farmeando, tirando Qs Golfa Ya me está jodiendo la partida Oye, da igual, Sobrenillo Así... Así es mejor Me pongo... Me pongo más dificultades Porque si no rompo demasiado la partida Y se acaban pronto, Sobrenillos Y eso no me gusta Madre mía Tío Barri, el humilde Vamos O sea, lengüetazos me pegan la teta, el golfo Muérase, Chicote Eh... Me vengaré Me vengaré Vamos a ver esto Estaba viendo el otro día Un reportaje del... Del restaurante este que se ha abierto el Chicote Demostrando como hacía Bocadillos de papada de cerdo Digo yo, sí, lo que te hacía falta, amiguito Mejor mírese usted una ensalada Empiece... Empiece... Empiece a inventar ensalada Cabrón Y si no, aquí vale No sorprenda Mumillo A ver si lo... Si lo cazamos a ese Le da un critico ¿Quién cree? Eeeh... 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 Mira tío, te curas lo que te quitan, eh Eeeh... Eeeh... Y además te lo... Te lo farmeas del tirón Hacerme caso, Morgana jungla no es tontería, eh Ya la había probado ya alguna vez hace tiempo Y la verdad es que... Siempre que la juego por alguna razón acabo fin Tiene su qué Y esta aquí en esta guapísima, eh Tengo también la victoriosa Y alguna otra que le tengo por ahí Pero esta me mora un huevo El grito que pega cuando recalea Este me lo voy a quedar yo a mi Ico Gallina Lo necesito El siguiente si lo ve a él ya tiene la lágrima El siguiente a mi Ico, el siguiente te lo doy Y a ver, con la lágrima, a ver El blue siempre le va bien a Nibia Pero con la lágrima realmente tampoco pierde tanto mana Y yo si no tengo el blue Es que voy a tener que estar mediando base todo el rato Madre mía La que estáis liando Ostia, se no ha tilteado la gallina Después del pedazo de banqueo que le hemos hecho Madre mía La gente no la agradecía en este mundo Lo digo en serio, si no pillo yo este blue Me hago un par de campamentos y tengo que volver, ¿sabes? Me hace mucha más falta caer Eso es porque soy Morgana Si fuese otro campeón no me dice nada Se no ha tilteado el Corki El Corki y otro, no me acuerdo Ya se han empezado a enfadar porque he picado Morgana Y ahora es cuando me veo forzado a sacarme la poronguita Sobrino, si no Está haciendo gallina, gallina la brasa Pues no te la vas a comer hoy, Golfo Ya verás como no, yo te lo explico Ve 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 No, te he muerto igual Oh, bendito Santander Lo tiré para que no se fuese para gallina Pero ya empecé a retroceder a... A la de esto, eh Vamos y te acabo de... Te acabo de salvar la vida Y me piquea que no le ayuda a posear Te poseo eso, Golfo Me sale a mi de los cojones Venga, bueno Estamos ganando la línea Ese no me ha visto, eh Vamos, Millo está en mid y está muerto además Ostia, pues mejor Me lo hago yo esto Nos lo agarraremos para nosotros, Sobrino El red para Morgana parece que no Pero para gankear vamos muy bien, ¿sabes? Le puedes meter un básico Cuidado ahí, pavo Le puedes meter un básico Y aprovechar ese loo para asegurar la Q, ¿sabes? A ver lo puedes hacer con el acechador Pero ahora la Q, en Morgana No es tan difícil meterla como parece, eh Porque... Es bastante ancha O sea, es lenta, muy lenta, pero bastante ancha Tiene buen hitbox Mira, a este le voy a dar ¡Eh! Oh, me ha sido usted Tiene bastante escudo, eh Yo Ivers lo veo mejor de suport Que de... Lo veo mejor de suport que de otra cosa, eh Que de jugla Lo digo en serio Lo garcha Se va a morir con el ulti, ¿no? ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Aguanta bien! No funciona así, amiguito Eso lo sabía yo, antes que tú Claseo porque no sé si tiene ultimate, eh Si tiene ultimate, tiene para ahí Me deletean Mejor tiramos un bendito flash Que para eso está Mira el juego me curo, tío Eh Un poquito de golfo Un poquito y bastante Eh... No la voy a pillar Vamos, vamos, esta es la partida guapa, va Vamos 6-6 Nosotros ya llevo un par de muertes Un par de skills Que no hemos ganado pulso Puh Pero es que es esto, es un AP Normalmente los APs a rango Sufren muchísimo la jungla Pero esta no por... Por la pasiva Que te cura, ¿sabes? Entonces... Y además con el charco Farmeado que da miedo Esta golf antes me había metido un ignore Si fuese por mi no la gankearía más Pero... Soy un jungla, sobrerillo Es mi trabajo Tengo que trabajar El pin lo rompe tú con los huevos Por el Fufu Ese que no para de frotarte Lo golfa, pajera ¿Cómo los pongas? Pero en un momento, sobrerillo Vean unos pedazos Estos están dando Uy... Ríete, 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 ríete Eh... Se movió en el último momento Y se movió pa'lante Está muerto, eh, mira Hom... Hostia, había sido muy épico Si la pelota lo hubiese dado directamente Si la tiré a él Para que le diese se quedaba quieto O un poquito atrás Por si retrocedía al verme, ¿sabes? Y se fue pa'lante Pero estaba muerto igual Eso te pasa... Eso te pasa por ser un mojigato Que es lo que... No te rías de esa señora Que antes me ha ignorado Y es algo que me pone Me pone bastante Y nos vamos para base Vale Vamos bien, eh Bendito Tomo Y ya tenemos más de... Más de 100 de AP Está bien El Ultimate de Morgana Duele... Duele un cojón, sobrerillo Si dada los dos heals Es un daño tremendo Pero mucho, eh Más que es un buen CC Se está sirviendo el Blue la gallina Que golfa No... No quiere jugarse la que me lo lleve yo Mira, mira Mira lo que tiene ahí Mira lo que tiene ahí Vale, está baja de vida esa la gallina Vamos a pulsar esto y lo pierdas el Víctor tú Ya, nosotros no vamos a llevar tiempo ahí Vale Joder Madre mía La tistana se está fedeando tío Y una tistana así Da mucho asco Esto se van a mirar a hacer el Drake ahora No me están viendo Tengo el bufillo Del pájaro cantor Y no me están viendo aquí La verdad es que con el... May no se lo voy a robar ahora con una bola, ¿sabes? Bueno, intento garcharlos Intento garcharlos No he podido hacer más realmente No he podido hacer más realmente Están mirando los otros, ¿eh? Eh, eh, eh Soy justo y no voy a romper el guard ¿Qué pasa con usted, señora? Me están envolviendo, ¿eh? No he pagado la Craig Madre de Dios Eh... Le tiré a ciega Tiros, tiros de ahí Tiros de ahí porque al final viene el Yalote y no la van a liar Pero que hace Que hace Esto lo sabía yo Esto Ya va lloviendo Uy, está unte jodido Está unte jodido Anda Y Y Pero dale Dale cabrón No llego Ya no llego, corre más que yo Eh, buena coño Me llevo asistencia Le puse el escudico Para asistencia Algo bueno Creo que de todas las hostias Que le he pegado antes Aún me duraba Pero por si acaso Siempre está bien asegurado El siguiente dragón Es un infernao Para que tenés Cuidado ahí Bueno yo Me cago en tu puta madre Que me ha robado Eres una gallina Pero me voy a ver Eres una gallina gamber A ver cuánto me llevo Mira Uno, uno Te he robado Te jodes Esto lo podemos tirar Con huevos Yo lo que quiero es Ir a las teamfights Sobre niño Una Morgana en teamfights Y si Si logras un buen ulti Con el Sonya y tal Te puedes reír mucho Yo esta vez que le estoy haciendo Creo que es la óptima Hacerle La vara de la senada Le da demasiado bien a Morgana Si me la ruseo Luego me hago El ítem de la jungla de AP Y después nos vamos a hacer Ya el Sonya Con eso tenemos un montón de AP Y aguantaremos bastante Con el Sonya y tal Te lo rompo Venga vámonos Diez diez Joder la partida está ahí macho Casi no nos han tirado torres Todavía y todo Madre mía Las que me liáis A las que no estoy A ver si A ver si aguanta el Calvicie Hasta que yo llegue Eso que Quédate Quédate al lado de la torre Que te explote la bomba Te lo saco media vida Claro Ahora te gastas Claro Claro Me cago en la puta Claro Voy a Voy a conocer Mira ahora Cuatro Muestra torreta ha sido destruida No pierdas el tiempo Eh Lido Lido en la cabeza No escucho Como pica la tristana ya eh Pero es cuidado Vamos vamos Están ahí que lo sé yo No no están Esta era muy buena Vale Te has comido el bendito Bye Te has comido el bendito Bye Muérase Muérase golfo Tu equipo ha destruido Una torreta Le estaba esperando las vendas Y justo cuando lo tiró Nos pusimos el escudo negro Y le atrajimos con todo Con todo el anzuelo Le metimos el anzuelo Hasta los cojones Venga bien La El barribite Ya famoso Joder Que útico de hacerse la juguera Que tienen ellos ¿Cómo se hace la jonia Sobrinico? Me hace la jonia Porque Aunque no parezca No son tan largos Como parecen los CDs de Morgana Si puede estar tirando Cárceles y De nuestro grado Acaba siendo muy pesado Y también por el Por el escudo negro El escudo negro La polla O sea Morgana El ulti está roto La cárcel dura Tres años O sea Todas las habilidades Que tiene Morgana Son buenas Pero en especial El escudo negro Tío Es que es ponerle La ulti de Olaf A un tío ¿Sabes? Prácticamente Y si vas de AP Más Es más dura todavía Mira Mira Se lo hacemos Yo y la gallina Uy Que mal se ve usted Oh Madre mía Lo que le he sacado Pavo Hago más daño Que la gallina Eh Lo quería yo Pero bueno está bien ¿Habéis visto Lo que le he quitado El bolazo? Hostia Da hasta miedo verlo No me jodas Cuidado Bigote Amigo Te garcha La hay tanto Que lo garcha No funciona así Pavo Madre mía Es que eso Lo que le está Anderloel A esto Hostia Vaya muro Que ha tirado Ahí más penoso Eh Me he dado algo Mira 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 Míralo Míralo Bien Y está usted Bastante muerto Quédese ahí Buena Coño Que huevos le he echado En vez de huir Me quedé con el ulti Y joder Lo deleteamos Claro es que además Tenemos un cc chain Guapísimo Porque ahora que yo Meto un pelotazo Mete la gallina El El suyo Su Q Y se tira el tío Ocho años ahí parado Es que claro Tenemos dos stun Que podemos hacer cc chain Y los dos tenemos dos charcos Que hacen daño con el tiempo ¿Sabes? Tengo yo mi W Y es su ulti Y además el suyo Relentiza O sea Al que pillemos Yo con la carcel O el con la Q Ese tío muere Sea quien sea Está guapo Está guapo el combo Y si aparte Pues le he hecho huevos Y me marco un buen ulti Pues lo que tiene Me voy a llevar esto Para el bufillo Eh Ya me ha avisado Mira lo que había Pues seguro que antes Había pasado por ahí Y no lo había visto Te la acaban de hacer Te han hecho la barreñeira Diven a mica ¿Sabe usted? ¿Sabe usted lo que le digo? Eh Eh Si, si, si Voy, voy, voy Pero no lo empecéis a hacer No lo empecéis a hacer Estar a momo abajo Y venga a darle Y venga a darle el corquitillo Uy Carrear esa voz Va a ser difícil Quería la asistencia No llego Buah Lo voy a apagar Caro A ti te pillo yo Pero estoy bastante abuerto Vale, está ahí Se muere Se muere Fie Se muere Fie Te lo sé ni hablar Madre mía Mira, mira Out of the chain Vaya Q Ese es una Q de LCS Arras de minions ahí Tocándole en el obrico Madre mía Te quieres tío Te quieres un montón Y vosotros también Aquí si es obrico No me mintáis Me queréis un huevo Y donde están Mira donde están Los fallecidos Ahí pudriéndose Venga pues bien Mira que me va a saltar Hostia Que vas con los setos ahí Uy Dale 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 bien Hostia el charco Es que el charco y la Q Pican Pican un montón tío De No se acerque usted por ahí Es que ahora con el apetá Ven pegan más a las torres Madre mía Esto es un tío El sobrerillo Este tío Esta tía de la jungla Muera un huevo Estos quieren de mi sangre Os lo digo yo Deja un charquillo ahí Que se vaya haciendo los minions Mira, mira, mira 3 o 4 me he llevado Lo habéis visto Si tengo ulti Me ha hecho una barriña Irá el gol Si llega a tener ulti ahí Me deletea al ortopédico Ha fallado, cabrón No, pero tírales Si te he puesto el escudo A estos dos no lo hacemos Si él me protege No lo hacemos Si el vitor prácticamente De una Q y una W Le fumo toda la vida Mito un par de basiquitos Con el smite Y me lo garcho Buah, Tristana Tristana va a overfit, tío Me da mucho miedo eso Yo tengo el bendito El bendito Zonia Un avisado Estos ítems El Zonia y el avisado Para este personaje Son tremendos Y la vara de la sed También le da muy bien Son tres ítems Que nunca le ve Yo nunca le quitaría A esta señora Y no te creas tú Que un protocinturón No le tiene que ir mal Tampoco Madre mía Eso va a liar ahí Están super Gredis Esta gente Está muerta No da igual Están muerta Lo que yo digo A misa A veces yo creo Que se dejan matar Para no llevarme la contraria Saben que me da mucha rabia Cuidado Gol Gol, Barry, gol Soy el pichiche De la jungla O sea Abrieron los caminos Los golfos No le di Bueno, ¿a quién a esto? Me deja el charquillo A ver si con un poco de suerte Me se lo robo No había suerte Que es que he quitado un montón ¿Sabes? Bueno, se lo creo que iba a uno ocho ¿Eh, pollo? A ver si podemos A ver si podemos cargar a esto Mira, mira Madre mía El saco media vida, tío A uno, boom Está usted muerto Está usted muerto Y quiero que lo sepa Me interesa a mí Buena Al final lo está haciendo de puta madre La gallina también, ¿eh? Si Nos estamos sacando el carrito Ella y yo Al fin y al cabo Y eso hemos tenido Nuestros manos y nuestros manos Al principio Y se pone a bailar Con que el golfo, ¿eh? Estamos pegando un carré Al bigote de la hostia Eso para que Después me vengan Esto es lo que me gusta Después me vengan ahí A mí A reñirme Por picar morgar a jungla Después les pego todo el carro Lo que tiene Porque nos la estamos sacando bastante Creo que yo Como la gente la sube de support y tal Pero cuando la juegas de AP Realmente te das cuenta Que por ganar Tiene un daño tremendo Mirad, con la W Le hemos hecho Mil y pico, ¿sabes? Un nivel 13 Esto está al salir Me lo quedo yo Esperad, me lo enganchéis, ¿eh? Que estoy robando el buffo Madre de Dios La que me liáis Voy a venir A ver que se puede hacer por aquí ¡Tiene reflejo el cabrón ese! Te voy a matar Vale, tú estás muerto, amiguito ¿Me interesa que lo sepas? Bien Hostia, salto a lo de leyenda Pensaba que le había dado Hostia Pues le ha tenido que rascar, ¿eh? Corre un montón, tío Eh, dale, dale, dale Buena, coño El Thunderlord le da la vida a este personaje, tío Le tiras el charco y le salta, ¿sabes? Le quitas un montón ya Vamos bien Hemos salvado a la gallinica Una gallina cabrona Pero le ha pasado ¿Quieres pegar a la torre, Corky? Por favor Madre mía, tío Este chaval tiene que tener unos problemas mentales bastante serios Dignos de estudio Dignos de estudio Que tenemos el cetro avisado Y directo al Drake ¿Me lo llevo yo en el bolsillo? Damelo ya, Golfo, que me voy Bigotes, cabrón Voy a llegar de sobra, eh Venga, darle bien Han ido a ser otro campeón de esos, tío Que tiene un daño Parece que no Y eso se lo nerfearon hace poco Pero sigue pegando un montón Le ha tirado la R y se la ha cortado Tranquilo que estoy llegando yo Aquí no se roba nada A mí Se la agradezco yo muchísimo La verdad Ahora tengo ulti, eh Es que cada vez que tengo ulti con Morgana se me inflama, tío Porque hace lo que sea el otro Esto es momento, es momento, Morgana Dámelo a mí Dámelo a mí Dámelo a mí Es que rompes, tío ¿Te crees tú que soy nuevo yo? Dámelo a mí Es que lo rompes, tío Ya no son los que les obligan Mira, mira Si no, Flash, nos lo matamos ahí Vamos, tírale Madre mía, Barry, ¿cómo te la sacas? No llego No llego con el charco A ver si se lo robamos Buena, cabrón Es lo que digo Es que el ulti mid este Es la hostia tremendo Porque les obligas a splitearse Y a la vez Le metes el stun igualmente muchas veces Y igual Venga, está hecho el muerto también La bendita cárcel Son tres segundos, tío De enrutamiento, ¿sabes? Más el stun de la gallina Cuando lo juntamos Es Cuidado, eh Amigos No cedes Pum, que des ahí Está muerto, eh Venga, bien ¿Y usted quería algo? ¿Lo intentamos sacar? Me he flipado Me he flipado Me he flipado un huevo ahí El Greddy El bendito Greddy Que me caracteriza Buena Hostia, pues mira Les he hecho el bite al final Y todo Un bite Un bite Que no tenía pensado Pero ha salido Mira Un enemigo Era más que nada Tenía ganas De hacer un poco el payaso Y marcar un play Pero está bien Bueno, realmente no tenemos que Dejar de ganar esta partida La tenemos bastante bien pillada O bueno Espérate, tú Que el bastón de la vacía Me viene bien Pero quizá Ahora mismo Está O Leandry Me iría genial, eh Me hace el bendifera Encantado Que es para lo que me llega Ahora mismo Y me va genial Me da más penetración plana Un poquito más de vida Y el Leandry con Morgana Tira mucho, eh Tira muchísimo Pero no sé Me haría O Leandry O el bastón del vacío También te puedes hacer, eh O incluso un Rabadon Si no tienen tanque Un Rabadon Siempre pega mucho, ¿sabes? Que ya tienes penetración plana Con el C-Travisal Pero con eso Y el C-Travisal del Leandry Vas a tener una penetración plana De 40, ¿sabes? Demasiado Está muy bien Y el yo no tiene mucha resistencia Mágica ese día Me mata, tío, otra vez ¡Ugh! Uy, cómo me encuentro ya esta señora Por aquí Cabezona ¿Dónde está? Mírala Anda, y el otro también Ya pasa de tirarme Es que ahora que me tira algo Me meto el escudo Y le pego toleones, eh Buah, a nivel 3 el ulti Ahora va Os vais a flipar Lo que digo A mí me da es un persona Que me parece divertido De jugar Morgana, eh Por alguna razón A mí me divierte muchísimo Y más con esta King Que está guapísima Por si no os lo había dicho ya Eh Ha pasado sin pena ni gloria Ese Ese Píldora Pues nos pusamos Y nos llevamos a la torre Sobrinos Sin ningún tipo de miedo Dale No funciona así Madre mía Qué preo escudo le he tirado ¡Eh! ¡Barre genio! ¡Eh! Oh, bendito, Zonya, tú No es bendito por nada Dale, dale Mira, mira Mira, mira Mira, mira Buah, los dos charcos, chaval Le hemos sacado de la vida a la Mumu, ¿sabes? Madre mía ¿Lo sabía tanto? ¿Lo sabía tanto, tío? ¡Eh! ¡Qué pollas peras! ¡Qué pollas que eres! Si no me explica qué pollas quieres Yo no puedo saberlo ¡Ja! No sé qué intentaba ese caballero, sobrino Le metimos una InstaQ en la boca Que es como está bien, por cierto Y esto tiene pinta de que lo podemos acabar, eh Mira, no me hubo que tiene un miedo ¿Qué hace usted? Tu equipo ha destruido No funciona eso conmigo Es que, por favor, lo que le saco Tu equipo ha destruido un inhibidor ¿Qué? ¿Qué funciona así, eso? ¿Se lo explicamos, sobrinillo, cómo funciona? ¡Eh, eh, eh! Ya no me van a dejar explicárselo, golfo Yo quería, yo quería Bueno, sobrino, os lo he dicho Me encanta Yo disfruto realmente jugando a antimetas Pero, antimetas que tengan sentido, ¿sabes? A mí, cual la mierda esta de Por trolear, ¿sabes? Para mí, hacer picks a antimetas O sea, está sonando la mierda de fondo A mí hacer picks a antimetas No me... O sea, me gusta A picks a antimetas Que no es lo mismo que trolear Por ejemplo, Morgana Así en la jungla Es antimetas Pero es algo que puede dar muy buenos frutos De hecho, no es mala Así que no es mala Y te lo pasas genial Yo me lo paso genial jugando Es igual que alistar AP en la jungla No es... No es un tier good Ni mucho menos Pero yo me lo paso genial Y muchas veces me saco todo el carrazo con él, ¿sabes? Así que... No sé, me encanta Y partidas como estas Que me flamean en la selección chavital Es cuando mejor me lo paso, ¿sabes? Tiene que estar... Tiene que estar... Tiene que estar... Hostia, pues si resulta que se ha sacado el carrito La Morganilla y todo Claro, coño Así es como funciona Aprende a respetar a la gente Bueno, sobrinillo Un antimetas aquí bien guapo Que ha quedado La verdad es que hemos visto Algunos plays muy guapos Y bueno Pues espero que lo hayáis disfrutado Mijicos No hay más que decir Así que venga al golfo Nos vemos en la siguiente Hasta luego Se os quiere por aquí